Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad hablaremos de los géneros y formatos televisivos. Como bien sabemos, un género televisivo es una forma de clasificar los distintos programas de televisión a través de sus principales características. Por otro lado, tenemos el formato televisivo, que hace referencia a la forma en la que se estructuran los distintos programas en base a su forma, su duración, el soporte en que se presenta y las técnicas de realización que se utilizan. Tenemos la división de los tres géneros televisivos, que son el género informativo, que se caracteriza por presentar datos y aportar información a su audiencia. En sus formatos tenemos los noticieros, entrevistas, debates y documentales. El género de ficción, que va a narrar historias pero con interpretadas con personajes, actores o dibujos de animación, y va a tratar de explicar un relato a su público. En sus formatos tenemos las series, las películas, los dibujos animados y novelas. Y por último tenemos el género de entretenimiento, que va a abarcar todo tipo de programas dedicados a entretener y divertir. Programas musicales, deportivos, concursos y programas de humor. Entonces, a partir de estos conceptos, de géneros y formatos televisivos, te invitamos a utilizar en tus futuros proyectos audiovisuales.